De cara al tercer informe de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, la presidenta estatal del Partido de Acción Nacional, Noemí Luna, consideró como negativo el balance de estos tres años. Debido a las malas condiciones, se recibió la administración, lo que ha obligado a titular del Ejecutivo a trabajar a marchas forzadas. Mira, yo creo que al gobernador le tocaron tiempos muy complicados. Son sexenios y sexenios en donde no se ha generado un desarrollo real en Zacatecas. Lo han dicho muchos actores y yo lo repito, Zacatecas incluso ha llegado a tener el mote de la dona del subdesarrollo. Mientras vemos que estados vecinos, estados alrededor crecen en cuestión de generación de empleos, en cuestión de su propio PIB, Zacatecas está rezagado y eso es lamentable. Y sí le tocó a él heredar ese rezago, pero aparte le tocó un momento en que el recurso federal se ha visto muy aminorado y que no le llega a Zacatecas. Señaló que la falta de apoyos y la crisis que enfrenta el país difícilmente podrían cambiar el panorama para Zacatecas, que aseveró, se encuentra estancado ante la falta de desarrollo. Ha sido un gobernador que ha estado muy ahogado y que recibió un estado endeudado y ahora la novedad es que con la auditoría que hace la instancia federal pues tendrán incluso que resarcir recurso por cuestiones del sexenio pasado. Entonces creo que no ha podido lograr un crecimiento para Zacatecas y la realidad duele, pero los índices de inseguridad han crecido en todo el país y nuestro estado no es la excepción. Seguimos siendo un estado importador de mano de obra y eso es lamentable. Eso quiere decir que no estamos dando las opciones de empleo, de seguridad en el estado para que la gente no se tenga que ir. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.